Música Música ¡Viva! ¡Viva! la semana dada a ver acabar la semana pasada a ver slash ¡Viva! ¡Viva! Resumimos Wricana ¡Aquí en la From Fusion! El azar y la supu'an rosó les el azar y la supu'an rosó Lista el llave al rombo, se formó el rumbo Lista el llave al rombo, se formó el rumbo Pero no está todo listado a empezar, ya en pareja se debe de pasar Lista las pizales, ropa fina Lista las pizales, ropa fina Baila, baila, ropa fina Baila, baila, ropa fina Baila, baila, ropa fina Baila, 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 ropa fina Baila, 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 ropa fina ¡Echo de mi hijo de esa boda! ¡Mos amigos, ¡táganme que me vea! 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 Lista las pizales, ropa fina Lista las pizales, ropa fina Lista las pizales, ropa fina Baila, 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 ropa fina Y avanzamos con más de las cumbias sobre los hombres que tenemos en recircamos la banda de Tecoqueta Para toda la gente bonita y bien de mañana ¡Sanoche! ¡Sanoche para ustedes! ¡Mos amigos, ¡táganme! ¡Mos amigos, ¡táganme! ¡Mos amigos, a mí me vea! ¡Mos amigos, ¡mahí! ¡Mos amigos, a mí me vea! ¡Mos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!